Fue una semana complicada, con un inicio de actividades un poco anormal, digamos, en cuanto a lo que es la situación general de los empleados públicos y fundamentalmente con un discurso del gobernador en el cual esperábamos realmente que se anunciaran medidas, que nos indicara un camino para salir de esta crisis en la que está la provincia y sin embargo fue más de lo mismo, siempre el discurso generando expectativas y deseos y buenas noticias, pero en realidad nada que permita avizorar que la provincia de Chubut tiene un plan para salir de la crisis y tiene un gobierno trabajando en cómo recuperarla. Toda esta información la pueden encontrar en nuestro sitio web canal9.tv y también nos ven en nuestro canal de YouTube, nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Suscríbanse y hagan clic en la campanita. Muchas gracias por su atención, nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.